Música DJ Sábado Extreme Que bonitos ojos tienen Bajo de esas cosechas Bajo de esas cosechas Que bonitos ojos tienen Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña Salorosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña Salorosa Y decirte Niña y vos Que eres linda Y hechicera Que eres linda Y hechicera Como el cantor De una rosa Todavía están tus cosas Donde las dejaste Tus fotos parecen Hablarme Que hay lluvia y mi tristeza Cada vez más grande Me duele pensarte Me duele extrañarte Que las noches son interminables Con minutos Me crece el dolor Tu perfume en el aire Me sigue por donde yo voy Te amaré Te amaré Mientras viva Te amaré Como nadie de amor Tú eres todo en mi vida Y tú eres todo en mi corazón Te amaré Te amaré Con más ganas Te amaré Con las fuerzas del sol Hasta ser que renata Llegamos en tu alma El amor Te amaré Uno Por siempre